La selección de voleibol de sala masculina de nuestro país inició con victoria de 3-0 frente a su similar de Haití en el torneo clasificatorio premuncialista que se está realizando en la ciudad de Colorado, Estados Unidos. Navicolor se infuso a la caribeña con parciales de 25-17, 25-20, 25-8. Los máximos anotadores del encuentro para nuestro país fueron Moisés Reyes, Andy Leonardo y Jason Flores, 16, 14 y 13 puntos respectivamente. Ahora el rival de la selección nacional será de Estados Unidos que también debutó con victoria frente a Santa Lucía, una victoria guatemalteca, casi. Le daría el boleto para el Mundial de Polonia pero antes deberá vencer a la favorita del grupo. Las damas por su parte cayeron 3-0 en su debut frente a los Estados Unidos. Las seleccionadas de Pintatron Moderno, Isabel Brand, Sofía Cabrera y Sofía Hernández no pudieron concluir la ronda de clasificación individual la cual se suspendió por lluvia en el campeonato mundial que se está realizando en Budapest, Hungría. Debido a la lluvia solo pudieron realizar los eventos de esgrima y natación. En estas pruebas Sofía Hernández fue la mejor al ubicarse en el noveno puesto con 503 puntos en el grupo C. Brand en el puesto 12 de grupo A con 497 unidades y Cabrera puesto 26 del grupo B con 440 puntos. Las pruebas de carrera y tiro se completan este viernes si el clima lo permite. A las rondas finales que se realizarán este sábado solo clasifican las 12 primeras por grupo. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Ya hablamos ahora del mundo del espectáculo. Una fuente cercana a Lindsay Lohan está aseverando que la actriz y cantante se sigue drogando pese a sus periodos de rehabilitación y también a todo lo que ha tenido que aprender al respecto. Aunque ha estado seis veces en rehabilitación, la actriz Lindsay Lohan continúa consumiendo diversas drogas. Luego de su último tratamiento, Lohan aseguró que planeaba retomar su carrera e incluso se comprometió con Oprah Winfrey para una serie documental con ella. Hace algunas semanas impactó al asegurar que no había cumplido con unos compromisos laborales debido a que sufrió un aborto espontáneo. Ahora el sitio especializado en noticias del mundo del espectáculo Raider Online publica una nueva versión sobre las adicciones de la actriz de 27 años. Ahora justamente está consumiendo éxtasis y una droga llamada Molly porque con las medicinas que toma, si le hacen análisis, solo se mostrarán como anfetaminas, lo cual le recetaron, así que está segura, entre comillas. Al parecer Lohan consume medicinas como Adderall, Trasadone y Nexium para tratar sus problemas psiquiátricos. Otra persona asegura que vio a la actriz drogándose en el festival de Coachella. Ella realmente no lo esconde y cualquier persona cercana a ella, dice esta fuente, sabe que aún la está usando. Nunca va a dejar ese medicamento, el Adderall. Así que bueno, a sus 27 años esta chica se sigue drogando pese a sus constantes periodos de rehabilitación. Ahora hablamos de Paulina Rubio, la chica dorada y cómo tiene problemas legales en Estados Unidos. Desde 2010 la cantante mexicana enfrenta un proceso por incumplimiento de contrato. Paulina Rubio y quienes la demandaron por no haberse presentado en un concierto en Colombia le dijeron el jueves a una jueza de Miami que están listos para iniciar el juicio a principios de junio. La magistrada Abby Cinnamon dijo que el juicio comenzará la semana del 2 de junio, pero acotó que podría demorarse unos días si otros casos que ella atiende no se resuelven en el tiempo previsto. El juicio ha sido postergado varias veces. La demanda data de noviembre de 2010 cuando el empresario Carlos Gutiérrez, la Corporación Cultura Viva, la Música y el Fondo Mixto de Cultura de Bocaya denunciaron que en agosto de ese año la llamada chica dorada incumplió un contrato firmado con antelación que estipulaba que debía presentarse en un concierto del Festival Internacional de Cultura de Bocaya. Rubio alega que no se pudo presentar al concierto por problemas en el transporte aéreo a Tunja y no por falta de interés. Sostiene que aunque los organizadores se habían comprometido a proporcionarle el traslado con una avioneta privada, fue ella la que en realidad debió contratar la aeronave. De acuerdo con la defensa de Paulina Rubio, no se les permitió aterrizar en Tunja aparentemente por problemas climáticos. Los demandantes en cambio aseguran que el contrato estipulaba que Rubio debía viajar en avión de Medellín a Bogotá y desde ahí recoger unos documentos y además en automóvil hacia el noroeste recorrer 130 kilómetros después hasta Tunja. Ahí no hay un aeropuerto comercial así que por eso no pudo tomar una aeronave que la llevara a cumplir con este compromiso. Así que la demanda está en curso, se va a retomar desde el 2 de junio próximo y este juicio va a tener en problemas legales todavía más a Paulina Rubio. Son las 7 con 26, seguimos con más noticias, vamos con María René. Bueno, las chicas rebeldes te vimos hoy en espectáculos y más adelante Alejandro también nos habla de qué más está ocurriendo en el mundo del entretenimiento. Esto más adelante nosotros hacemos una nueva pausa pero regresamos con mucha más información enseguida. Al regresar envían a juicio a 24 acusados de pertenecer a banda denominada Los Topacios. Además la policía captura tres presuntos sicarios, los acusan de disparar contra el piloto del transporte público. Continúan estos asaltos y a nivel internacional en Estados Unidos recuerdan a las víctimas de atentado terrorista en las Torres Gemelas con un homenaje. Y en los deportes tendremos toda la información sobre el tennis a nivel internacional y otras disciplinas. Ya volvemos. Llegamos a la gran final de Desafío Culinario. Dos concursantes luchan por...